Muy buenas a todos y bienvenidos a Borderlands Hola Hola Creo que estamos en directo Desde hace 5 segundos Pero esperen que pongo El chat en el celular Y le damos Antes que nada, preséntense Porque es juego nuevo Y esto va a parar a lugares Sí, pero va a parar a otros lugares que ustedes No conocen, con gente que ustedes no conocen Así que les recomiendo que se presenten ¿Eso es una... ¿Youtube amarillo? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cuál es? Desanenme, ¿cuál es el YouTube amarillo? Tiene una intro muy peculiar, ¿eh? Ah, el... ¡Pero no es amarillo! Es negro y azul ¡Ja, ja, ja! ¡Todo alto, Nicolás! ¡Olo, olo, olo, olo! Es negro y rojo ¿Qué te cojo? Negro y rojo ¡Uf! No, pero ese es otro, Camilo, ¿eh? Sí, ya sé Negro, rojo y blanco ¿Qué tipo de Coca que estás viendo? ¿Eh? Bueno, bienvenidos chicos al Borderland Esperen que hago la introducción en tercera persona Estamos con Camilo Camilo, Camilo Juancito para los amigos Y con Mackenzie O Pingasauro5000 Y con Mackenzie Lo dijo el revés Que, bueno, que le dicen pan ¿Por qué? A pan Bueno, sí, sí, sí Ajá Vamos Vamos Vale Ahorita salió un carro aquí Y una chica nos habló Pero No era tan importante por ahora Y yo no estaba Vale Bueno Eh Los vi jugar a los dos muchachos estos Este juego Me pareció interesante Bonito Cuanto menos Y me metí No, a ver Bonito me pareció cuando lo vi jugarlo a ustedes El juego me pareció Una porquería en cuanto lo vi por primera vez Pero Eh A ver Las primeras impresiones no siempre son las mejores ¿Y qué te va a parecer el juego así? Eh, mira, nivel 7, nice De momento Me está gustando Se parece mucho al Warframe Pero sin movilidad Y sin las habilidades mamadas Pero Se ve O sea Yo lo veo mejor Porque parece que todo estuviese Resaltando, ¿sabes? En el Warframe Está todo como muy oculto Camila ¿La ves? A mí todo esto me parece como si estuviera Bueno Sí, el chiste es que está todo como dibujado Como si fuese una historieta de los años 80 Espérate, mi hermano Me dieron un auto Me dieron un auto Aún no Recuerda Ya la cañé ¿Qué cosa? No No, aún no No, por eso es la historia ¿Les hago daño a ustedes con esto? No No Lo que sí es que si JT por ejemplo Te roto un duelo y tú aceptas Ven Si se pegan puñe ante sí van a hacer un duelo Un duelo De hecho el golpe básico del asesino es bastante bueno De hecho de casi todos Bueno no Ah, se pega con la B en este juego Con la V Yo le pego con el botoncito De costado del mouse No puedo No puedo cambiar eso Sí Si quieres lo haces como lo haces Pero como mi mouse es Teclado y ratón Eh, vinculaciones Y ahí lo cambias Yo lo cambio porque Me gustaría tener los mismos controles que en el Warframe En los juegos de tercero La escape Hola La escape Sí Opciones Denme de un segundo ya regreso Sí ¿Te cae el ratón? Sí Vinculaciones Sí Ya le cambió Y dijimos que era la V Yo por ejemplo Para pegar cuerpo a cuerpo Tengo con el botón de contenido Me dice que ya está Que ya está vinculado Y para agacharme tengo la V La V Vas a la Y pegar con una tecla R Cuerpo a cuerpo R A ver Mejor Gracias Panini Por cierto Pan ¿Qué? Volvieron los Pringles O sea Allá van a llegar Dicen que Se fueron Tú los tenías Pero Creo que la cae en algo Teclado Vinculaciones Recargar arma No voy a quedar con la Z ¿Recoger cómo era? Está con la E No sé Sí, pero se me modificó No sé por qué ¿Y buscar? Recargar arma Le pago el que está ahí Ah, vale Porque se me Vale T Cuerpo a cuerpo No puedo Vamos a ver Eh, R Cuerpo a cuerpo Granada Cuerpo a cuerpo Pusiste la R Bueno, ya te vengo Mostrar estado Chat Mostrar Pulsar Cambiar objeto Disparar arma Con la E Dale click Eso A apuntarla De con el R Pusiste Eh, recarga arma Con la R Cuerpo a cuerpo Con la E No, tranquila Se te espera No está bien, pero Eh A ver Si ahora me deja agarrar Me dice con la B De agarrar Bueno, me acostumbré A ver Volte Recarga Sí, pero no me deja Yo no me deja A ver Será que tocaste algo mal Posiblemente Porque yo por ejemplo Vinculaciones Pone Si no han dado caso Teclado de ratón Restablece vinculaciones Y ahí le modifico de nuevo Eh Opciones Teclado de ratón Vinculaciones ¿Y dónde es restablecer? Abajo Opciones Teclado de ratón Ah, vale Restablecer de vinculaciones Y ahí Y ahí le cambias Y ahí le cambias Cuerpo a cuerpo Con la Q Ahí está Y a ver Gracias Mackenzie Y nada Te debo una Ay, bueno No la agradezco Ahí, esto aquí, ¿no? Ah, cierto Cámbelo No cambies No, va a venir Mira, mira, mira Voy Y es para mejorar Habilidades, ¿no? A ver Si le das al tap Si le das al tap Y le das a la o la mochila Sí No pano Ahí mejora la habilidad Sí, sí Esa es la compera Que llevo ¿Dónde estás tú? No, no Subiste el nivel Tienes que mejorar el niveles Mejoralo A ver Eh Ah Y dale al tap ¿Viste la medallita? Sí 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 En una parte te dice Canjear códigos Sí Dale ahí Sí ¿Cuántos códigos tenés? Son estos que están en blanco A ver Sí Lo que te recomiendo Es cadencia de fuego Daño de armas No te recomiendo Tanto escudo Y salud Cadencia de fuego Vale ¿Ya está? Te recomiendo Cadencia de fuego Tócalo Eh Cadencia de fuego Listo Ahora sí Hola Cadencia de fuego Código Eh Daño de armas También Voy Ya regreso Eh Daño de armas Listo Y aquí las habilidades Eh Aumenta tu velocidad de recarga Y tu velocidad de cambio de arma Eh Después de ser copiado Existe una De que tu próximo Ataca al fuego En fija Una gran cantidad de niños Cuerpo a cuerpo Listo Vale Y esto Aquí, ¿no? Listo Tengo ¿Qué? Sí Uy Perdón Se me escapó Y va No me pego Bien Ah Y me aparece El cambio De No Espera Yo voy a Vender Vender Cosas Mira Vehículos A ver ¿Dónde? Acá ¿Quieres conducir? Ah ¿Puedo elegir cualquiera? Sí Mira Mira y ahí Usted puede disparar Con Disparar Normal Y esto ¿Puedo atropellar a alguien? Sí Puede llevar a Camilo Uh Pero lo puedo llevar Vamos ¿A qué? Sí Sube Uy Creo que lo trabé Vamos Fíjate Fíjate si puede bajar A ver Espera Fíjate Fíjate si lo puedes Bajar de ahí arriba Que yo lo trabé No creo Ahí lo tenés que hacer más No A ver Uy Va Va Lo llevamos Eh Espera Cuidado Que me caes Lo llevo yo ¿Podrá? Llevo 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 ¿Cómo subimos? Porque acá hay Tirarte Ah vale ¿Seguimos por ahí? Ya me llevarás tú Espera que Que quiero llevar a Camilo Me va a dar gracia Que va a decir ¿Cómo me moví? ¿No? Uy Espera 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 Esto cuesta más De lo que pensé Vení Atropellar un ser humano Con un vehículo Es un poquito más difícil No Mierda Me hago un beijo ¿Me hago uno mejor? Ahí va No Ahí te oí Vale Saco otro utito Supongo ¿No? Ahí va Ahí va Ahí le lleva Mira Puedo moverlo Lo moví bastante Pero Está medio complicado A ver A ver Eh También Algo complicado Sacarlo de la zona Que lo dejé Oh mira Y lo saqué Vale ¿Lo lograste? Un poquito Vale Hay que cruzar este puente ¿No? No Acá me tengo a Camilo ¿Esto salta? Vale Estamos aquí en sí Pero no No creo que puedas No creo que puedas Hacerlo soltar contigo ¿No? No 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 Dejamos ahí Sí Mejor Puejito Uy Bueno 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 Igual Él cuando quiera Gaba Se pone a tener Tapacar en un vehículo Y vas a ir Ah Vale Es bastante mentirosa Las hitboxes O algunas cosas Aquí Pero piensa también Que el auto lo regenera Ese de que vos tenés Lo regenere yo Entonces tiene más daño El que tengo yo Gracias Yo no generé ninguno Entonces No generaste ningún auto O sea Sí puedes generar auto Pero O sea Este auto No lo generaste vos Si no lo hice yo Pero yo Le diría generar Uno nuevo Cuando me ove No Lo más seguro Que le hiciste La de transportar Ah Eso lo tengo que pedir Hola Pinchar ¿Todo bien? Espera Eh ¿Por dónde es? Por ahí Por ahí Por aquí ¿No? Espera Mi pecha Está muy triste ¿Cuántos murcielagos Hay aquí ¿Eh? ¿Vacuense? Ah ¿Viste? No sé ¿Qué hiciste? Estoy peleando Con ¿Cómo llegaste Ya tan rápido Si yo te vi Atrás Hace un momento No llegando Dice que hay gente Por detrás Eh Es Los bichos Sí Los bichos Sí Eh Ah Vale Vale Me hacen daño Mis propias Electrocuciones ¿Sabes? No sé No me puedo acercar mucho Donde explota esta arma Creo Sí Si era nazi ¿Qué tía está? A ver ¿Qué me qué? ¿Qué tía está? Esto Aquí ¿Eh? No pero tía A ver Ah ya Entiendo Se que es algo De mi nariz Ahí Nunca entraréis En Sanctuary Ojos rojos Ah espera Vas en busca De la cámara Un momento Roland quería hablar contigo Deja que le mande Un mensaje Y como Ah Así que tú eres De quien tanto es De hablar por la radio Me llamo Roland Yo también busqué La cámara como tú Hasta que formé Los invasores carmesides Ya te contaré Cuando vuelvas a Sanctuary Me trabé Ah no no me trabé Espera Si yo caminé Se muere Murió No muere Ah ese muere Aquí en yo ¿Por dónde ahora Maki? Miren acá Vale ¿Qué están excavando Es más fácil de atropellarlo ¿Sabes? Vamos Supongo ¿Tú subiste alguna vez Un autito de chocador? No ¿Cómo que? Bueno, sí, este sí Bueno, este el otro juego no lo tiene, ¿sabes? Bueno, sí Pero vuelan Me pierdo muy fácil Por aquí es, ¿no? Es donde está Camilo O sea, el Camilo muerto Uy Perdón Yo volveré a lo llamaron, ¿sabes? Vale, ¿por dónde es? Me imagino que es por aquí, ¿no? No, por aquí Tengo un problema Te lo tapé, ¿no? ¿Qué? ¿Te tapé? No, estoy en un... En una isla... O sea... Estoy... Voy Tengo un lugar donde no tendría que estar, creo No, ayer te di Sube Bueno, encontré a Camilo, ¿sabes? Ese es el punto bueno El punto malo que no es Camilo Eh... A ver... ¿Por dónde era? Camilo... Camilo, ¿es para acá? Voy A ver por dónde Con el techo Mira O sea, sube ese puente Te tiraste vos Sube el puente Espera, ¿cómo me teletransporto a ti? Hay una forma, ¿no? Eh... Sí, pero... Dale... Es que... El vehículo está en un... En una pequeña mala situación, ¿sabes? Define pequeña mala situación Ya te vi Ay, Dios mío Bueno Déjame ¿Cómo me teletransporto a ti? Ya me tiro ¡No, no te tires! Hola Yo te zapasito No, 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 no Ah, bueno Vamos a ver que sí ¡Arre! ¡Hija! Ese es Camilo Oigamelo Ese es Camilo Me olvide Métetelo Tienes que tomar más envión ahí No, me olvides de meter turbo ¿Tú tienes turbo? Sí, los dos tienen turbo ¿No sabías? No, 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 no No sé si quedaste del derecho de verlo Igual, vos podés disparar Sí, ya sé, pero eso tiene Pero está mía Oh, la luna tiene un enorme Ah, esa es la nave Bueno, le decía a Camilo que los nombres de la nave y del planeta Son guiños a Avatar ¿Guiños? Sí, Pandora, eres Pandora en Avatar Y la nave en la que venían Tiene el mismo nombre de la nave esta Ok, ¿sí? Está bien, está bien, está bien Está viendo un mapa Vale Creo que lo saltamos Derecho Es a la izquierda Ah, sí, mira, es a la izquierda ¿Por qué acá? Derecho Supuestamente hay un Baja Ahí zona donde no puede entrar en la U Vale Me sigo con Capitín Me hace gracia porque parece que Estamos siendo siempre en dirección Camilo, ¿sabes? Déjame subir el volumen Yo me lo rebajé Uy, cierto Me lo tendría que subir para... Nah, deja Yo espero que se escuche tu voz No, es que si lo pongo muy alto Por lo menos los sonidos de los bichos sí, pero... Ah, mira, si rompes estas cosas a veces te sale algo ¿Ve? Perfecto O sea, no me sale nada ¿Cómo? Si rompes estas cosas, mira Ven A ver si te sale algo Rompele con cuerpo a cuerpo Me quita el escudo Sí Pero me daña Pero Hacele cuerpo a cuerpo Vale Bueno, buenas Le están pegando a Camilo Hola, bienvenido al directo Estamos en directo Estamos en directo Para toda la cosa este Todo lo que diga fue... Me perdona No sé si alguien nos está viendo Hace mucho que de nuevo, directo Dale Habla Tres personas Dale, habla Bueno Bienvenidos 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 A los bichos estos les tengo que pe... ¿Te puede pegar su pina? ¿Cómo está yo? Dale, habla con él ¿Habla con quién? ¿A este? Sí No lo puedo matar Vale Hola Uy ¿Qué hay que hacer? Encuentra al cabo de Reis Vea Sancturin Vea Sancturin Vea Sancturin Vea Sancturin Vea Sancturin Era uno de los primeros lanceros cargasíes que recubre para dos invasores No puede ¿Dónde es? ¿Dónde es? A la derecha Vea Esta misión tiene un objetivo Los objetivos generales indican con color azul En tu interfaz Completar si tiene un señal de proporción a no sé qué No Vea Voy a pegarle esto Cuerpo, cuerpo Eso ¿Puedes salir nada? ¿Puedes salir miedo? ¿Puedes salir miedo? ¿Puedes salir? Vale Con esta arma me Pega con el arma Es como un sable de pistola Hestek Escuchate Dani A ver Te da referencia ¿Qué pasó? Me abro Estamos en un conflicto de desintimitación en la nube ¿Qué te gustaría usar para ver datos de juego? Por ejemplo, mi habilidad Es agarrarlo Sí En el aire Y yo por ejemplo oscuro Ah, vale Tú eres la La siren, ¿no? No Vale Están muertos, ¿no? Sí Estamos llegando Esto de sacarme los escudos a mí mismo No creo que me beneficien mucho Lo que pasa es que vos disparas al suelo Y vos pasas por donde estás disparando Y digamos que no es una actitud muy... Sí, entiendo lo que me quieres decir No lo volví a decir ¿Se fue convenciendo a Jesus de que... Sí De que él pague... Un mes ¿De qué? Deprimimos Del server de Ultimator ¿Cuánto está? Espera Lo... 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 Lo vemos de... Fuera de directo, ¿vale? Sí, sí Pero aquí hay todos dólares para los chismos Es muy... Muy pegado Están 200 mil dólares Para los chismos Exacto Y que hay muchos chismosos por YouTube y... Y Twitch, ¿sabes? Los rumores, los rumores Los rumores dicen... Jejeje Los rumores dicen que cuando... Pasó lo de Ploudos Estuvimos... Va, estamos jugando en Ploudos el server de mod Se me... Muchos... Muchos mensajitos a privados, ¿sabes? ¿Y de por qué? Porque... Hay muchos chicos que quieren... Que quieren jugar... Me maté Que quieren jugar en... Servidores de mods y no saben cómo Con magia Y ven... Ven que tú te metiste y no... No pueden reprimir sus impulsos Pasa que... Pasa que yo conozco la mafia española Que tienen... Tienen genes de... Mira... Yo soy hija de Chapo Guzmán Tienen genes de Twitch, ¿sabes? Jejeje Un traducio Jejeje Pasa que... Que mi papá... Jeje ¿Qué pasó? Chapo Guzmán ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Jeje Jeje La tiene muy descuidada la hija Chapo No lo sé ¿Prefieres hacer eso hasta que hija de Fernández? Ahí no ¿Te imaginas? Ah, no, pero hija de Cristina sí, ¿no? Mackenzie Ah, no, no, no ¿Qué prefieres? ¿Hija de Cristina o de Mackenzie? No, no, no A mí no puede decir que mi papá es un boludo ahí con Fernández Pero Cristina no se me quitan Jeje Jeje Bueno, pero... De política en Twitch no Mackenzie Igual ya hasta me tiraron el directo, ¿sabes? Una vez mi vieja se puso a insultar de política Y... ¿Lo tiraron? Y... Y me tiraron el directo así No Uy... Uy, se ha estado... Y si, las plataformas son una mierda con respecto a eso Che, Mackenzie ¿Dónde? Bueno, vamos a decir la... Presidenta Priscila Es una mierda ¿Te imaginas que hay una Presidenta Priscila en alguna parte del mundo? No, pero estamos hablando a la Presidenta Priscila Centina No, Argentina Priscila Guiño Guiño Metieron presa a la de Chile ¿Quién quedó en el poder en Chile? La verdad que lo estoy pensando ¿Cómo? El segundo, ¿no? Es igual que acá ¿De qué? ¿De acá? En la escuela Que metieron presa a una Presidenta en Chile Ah, ¿no fue? ¿La verdad? No sé Yo la verdad, ¿cómo no he leído las noticias? Yo solo sé Que hubo BAMBANG En la escuela BAMBANG Ah, sí, hubo BAMBANG Sí ¡Eso sí! Eso sí ¿Y qué pasa? ¿Ya estamos en Estados Unidos? Me parece que me elegí un bicho cuya ulti Voy Cuya ulti es un poquito mierda, ¿no? No es tu ulti, sino tu habilidad Tu habilidad Ibas a decir elemental, Doce Sí Exacto Exacto Déjame ver en el mapa y que dónde tengo que ir Hay que convencerle, chile, eso es de que pague ese servo Ah, le queda más fácil Al borde, para arriba, mamá Ah, vale Ahí sí, mejor me paga la pensión Ahí sí, por ahí Ahora gira un poco Gira, 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 gira Gira ¿Qué bueno? Tengo aquí eso de arriba Arriba Pégame la pensión Pégame la pensión y me quise más, eh Vale, está... Está girando el... Yo entendi Vale ¿Cómo? Nada, estoy viendo a Mackenzie como va por el mapa, porque estoy tratando de aprender, ¿sabes? Esa va a seguir en la carretera No tiene mentira La rapa Mackenzie, falto yo, espera No, pero... no, no, pero... dale la M, no Yo solo estoy pagueando Vamos a viajar Camilo, Camilo va a viajar Camilo viaja con nosotros, bien Pobre Camilo Cuarto, che Vamos a poner Vamos a poner ¿Ves ese de aquí? Si Vale Debes subir tus habilidades No tengo más ¿Las viste? ¿Qué subiste? Tengo un código Vale Tengo otro código Ahora le pasé una vuelta a vida y capacidad de escudo La que viene ataque ¿Qué es? Núcleo energético Ya Ya Hola, con él ¿Y este rayo para qué es? Es el rayo más fuerte Ah, vale Y tengo que elegir una, ¿no? No, no, no Veintitrés por cinco, una escopeta Le tengo que ir La escopeta, ¿no? Ok Bien Ahí va a depender de tu modo de jugar Y que pueda dar más te gusta Pero como tal no me la... Así es esta Mirate Camilo Ahí le pones ¿Volvió? No Solo que cuando nosotros tepeamos del mundo Te tepean todos Entonces después está aquí Vale, vale Aquí, ¿no? Sipi ¿Dónde te sale, viste? El... El rombo Mira, mira, mira Mira allá ¿Dónde? Mira allá Allá arriba Hola 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 Habla con el mecánico de la ciudad ¿Es de la ciudad? No, no, estaba viendo el apuntado del arma Roland necesita tu ayuda Sin ti, los invasores carmesíes no tienen ninguna oportunidad contra Jack Averigua dónde ha ido Roland Hay que hablar Vale, atrás, ¿no? ¿Cómo llevo hasta donde están esos señores? Ah, por aquí Espero que no sea un... 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 bueno Más que decís, sí Uy, ¿qué te pasa? No, no No, no No, no De hecho Me hagan empezar por eso De hecho me hagan empezar por eso ¿Como? Se está pareciendo Vale Está parecido de hecho Si, la verdad ¿Dónde? ¿Más que sí? Acá hay más, ven. Subo. Me gustaría reaccionar un poquito... ¡Uy! Mira esas cosas, a ver. Te explico, ¿para qué? Agarran. ¿Esto? No, esta por la... ¿Esto? ¿Por qué? ¿Lo que te subió? Son monedas moradas. Si. Que ahí vos compras cosas en el mercado negro. Ah. Más capacidad de armas, capacidad de... De... En el... En el banco. Ah. Más capacidad de balas. Jonele. En ganado. O sea, cosas que no se compran en las misiones normalmente, ¿no? Ajá. Ven. Bueno, tenés que hablar con el mecánico. Habla. Espera, que primero lo robo todo y después solo con él. Hola. No puedo hablar de ellos. Esos tipos. Invasores carmesinos. Ah. Roland me dijo que si alguna vez desaparecía, yo debía iniciar el plan B o... Como me gusta llamarlo, el plan... Convertir esta ciudad en una fortaleza flotante como Lula. B. Con aquí tengo algunas células de combustible. Las necesitarás. Ah. Y también necesitarás este herido. En el banco. No está nada. Solo tengo una nueva carga... No sé si me está vendiendo. Si. No. Básicamente me acabas de explicar el tutorial que venía ahora, ¿no? ¿Lo del Mercado Negro? Si. Hola. Hola Camilita. ¿Dónde de emergencia ahora? Arriba, ¿no? Tenés que hablar Dice, recoge la celula de combustible Acá ¿Qué es eso? Vale, ¿y algo más? Abajo Abajo ¿Cuánto tiempo vamos? Así que nada chicos, espero que les haya gustado este capítulo lindo Dejen un buen like y nos vemos la próxima Chao, chao, denle like